Hola a todos, soy David Lupe de DigitalRefoyou.com y estamos aquí en un campo de fútbol de Madrid para hacer unas fotografías deportivas para enseñaros cómo podemos hacer fotografías deportivas y qué debe primar la fotografía deportiva y para ello nos hemos traído este objetivo de Canon este 55-250 de Canon con estabilizador de imagen no es un objetivo muy luminoso pero es un objetivo que todos podéis adquirir es un objetivo que tiene un precio en torno a los 200-250 euros aproximadamente y que lleva estabilizador de imagen pero como os digo es un diafragma f4.5 en la distancia de 55mm y un 5.6 si no recuerdo mal en la distancia de 250mm este objetivo es para una cámara de tamaño de sensor APS-C y entonces el 250mm nos va a convertir realmente casi en un 320mm así que vamos a hacer unas fotografías de estos chicos jugando a fútbol y vamos a ver sobre todo qué prima en la fotografía deportiva bueno lo primero importante es tener el ajuste de ISO es en esta fotografía siempre prima antes de todo poder obtener una imagen no prima que sea una imagen muy nítida que tenga una imagen con muy poco grano sino que nos va a primar más es que tengamos una fotografía que esté congelada fotografía deportiva no nos va a valer una fotografía en la que veamos un rastro o algo así así que vamos a empezar a disparar en un ISO 800 hoy es un día algo nublado tenemos luz de día tenemos luz de sol esto si fuese con de noche con iluminación de focos a lo mejor eso nos quedaría un poco corto tendríamos que subir un poquito más la sensibilidad o incluso probar con un objetivo algo más luminoso aunque bueno yo en este caso no recomiendo que sea una óptica muy muy luminosa ¿por qué? porque sea una óptica muy luminosa vamos a tener una una profundidad de campo de campo corta vamos a tener una profundidad de campo muy pequeña y los de estos sujetos son gente que se está moviendo mucho que está corriendo entonces vamos a tener fotografías pues posiblemente que las tengamos fuera de foco bueno estamos disparando a bastante buena velocidad así que vamos a bajar un poquito la sensibilidad ISO ya que la cámara me está dando una lectura de sensibilidad de un 2.000 ago ahora estamos disparando en un 800 algo de segundo veis aquí hemos congelado bien perfectamente el movimiento y en esta fotografía es fotografía que al tener un objetivo zoom al tener un objetivo zoom lo bueno es que podemos movernos sin necesitar de movernos tanto podemos reencuadrar la imagen podemos acercarnos o alejarnos con el con el propio objetivo una tenemos que estar acercándonos al sujeto cambiándonos al otro lado del campo siempre bueno es recomendable llevar un poco de cuidado en este tipo de fotografía porque te puedes llevar un granazo en cualquier momento como veis ya os digo es fotografiar de mucho movimiento no podemos seguir siempre la acción por el visor de la cámara hay muchas veces que nos perderemos entonces es recomendable no cerrar mucho el ojo izquierdo en caso de que se hayáis diestros que disparéis con el ojo derecho lo ideal es siempre llevar un poco de cuidado y buscar una posición que sea cómoda sobre todo que estéis con vosotros cómodos porque ya os digo es fotografía que es de paciencia es en este caso es ver el partido y ver lo que va ocurriendo y no es fotografía que vosotros podáis provocar sino que tenéis que detratar lo que ellos están provocando realmente preparaciones y no porque que no que no Vais a escuchar como voy enfocando continuamente Como voy enfocando mucho Incluso en algunos ratos haremos Ráfagas, haremos fotografías seguidas ¿Por qué? Porque en fotografía de deporte Tú lo que ves por el visor, o sea, cuando vas a disparar la fotografía Lo que va a salir es lo que está ocurriendo inmediatamente después Nunca vas a ver exactamente por el visor lo que vas a tratar Entonces en caso que tengáis alguna duda Por ejemplo, el accemento de una falta La parada del portero en un penalti Fotografía de este estilo Os vais a asegurar más disparando una ráfaga de fotografías ¿Por qué? Porque vais a capturar muchas fotografías seguidas Y no sabéis realmente en qué momento justo vais a poder Vais a tener que hacer Vais a tener que retratar justo la acción La acción perfecta Para este tipo de fotografía También, bueno, normalmente se suele disparar Mucho en vertical ¿Por qué se suele disparar en vertical? Porque casi siempre lo que vamos a retratar Es un sujeto Lo que vamos a retratar como En fotografía lo que es una persona Es una persona, en este caso de pie Cuando hagamos fotografías de grupo O porque sea una celebración O porque sea algo similar Cuando retratéis, pues lo que os decía Cuando retratéis fotografías de grupo Fotografías de un equipo entero Del equipo posando En una celebración, algo similar Por ejemplo, un saque de un córner Algo que queráis ver Que se vea un grupo de gente Que se vea más personas Es recomendable pues Que hagáis fotografías en horizontal ¿Vale? Que el encuadre no sea Ese encuadre vertical Ahora bien Para la fotografía normal La fotografía de un sujeto solo O algo así Con el encuadre Disculpad, vais a escuchar un poco de ruido Porque tengo el micrófono debajo de la bufanda Hace algo de frío hoy Cuando sea una fotografía De un encuadre normal Solo de una persona Va a ser mucho mejor La fotografía vertical También es muy cómodo Para ese tipo de fotografía Utilizar un monopié Lo que pasa es que Es lo que os comentaba Que lo ideal para disparar Ese tipo de fotografía Es fotografía vertical Si utilizamos un monopié En una cámara Bueno, en cualquier cámara Vamos a poder disparar La fotografía Si el monopié lo ponemos En la rosca de la cámara Vamos a poder disparar La fotografía horizontal No vamos a poder disparar La fotografía vertical Puesto que el monopié Lo tendríamos apuntando Hacia un lado Entonces Si nos vamos a objetivos Como un 70-200 O objetivos Que son objetivos Que están más preparados Para fotografía deportiva Vamos a ver Que tienen un pequeño acople Debajo Un pequeño pie Que mucha gente puede decir Ah bueno Eso lo ponen Porque la cámara No aguanta el peso De ese objetivo No es exactamente por eso Sirve para distribuir el peso Porque son objetivos Pesados Y bueno No siempre es igual de estable El punto de gravedad Se desplaza mucho Hacia adelante Pero sobre todo Lo que es realmente cómodo Para la fotografía deportiva De esto Es que ese anillo Lo podemos girar Es un anillo Que está libre Entonces podemos colocar la cámara Como está apoyada en el objetivo La podemos colocar De manera vertical Y es mucho más cómodo Para hacer fotografía Como esta Fotografía deportiva De la forma Alto Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¡Suscríbete! 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 ¡Espera, espera! ¡Ah, vale, ya! ¡Abre, piquilla, ábrete! ¡Oye, sube! Como veis, es fotografía que constantemente nos requiere estar enfocando. Puesto que de un momento a otro acabaría mucho la distancia de enfoque. Este, bueno, este es un campo de fútbol... ¡Uy! Este es un campo de fútbol 7, no es un campo de fútbol 11, ¿vale? Yo estoy colocado más o menos en el medio del campo. Las fotografías que estáis viendo no son fotografías realmente que podamos decir que llegan de lado a lado del campo. Esto es un 55-250, no es una óptica tan larga como para obtener un zoom tan largo. Vamos a ver si cazamos bien el córner. Bueno, lo hemos cortado un poco el pie. Tenemos que tener siempre en cuenta que no podemos comernos encuadres en el sentido de, pues eso, cortar pies. Deberíamos llevar siempre cuidado con este tipo de cosas. Bueno, he cambiado de lugar, ¿vale? Porque desde aquel lado no quería tener tantos jugadores entre medias. Muchas veces cuando vais a ver a alguien realizando fotografía deportiva en un partido que veis en la televisión y demás, normalmente se suelen llevar dos cámaras, una con una óptica más larga y una con una óptica más corta. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de estar, perdonad, de estar cambiando de objetivo entre acción y acción. No podemos estar, quito esta óptica, monta una óptica. Y no cabe en la cabeza de nadie que tiene una cámara con tamaño sensor full frame poner ópticas que vayan de un 28 a un 300 milímetros. Pues toda la calidad, la luminosidad, no es una calidad profesional. Voy a disparar unas fotografías desde este ángulo y ya os digo que es prácticamente cambiar para buscar un ángulo un poquito mejor donde haya menos gente de por medio. Como habéis visto, bueno, me he puesto unos guantes porque es importante estar cómodo y la verdad es que hoy hace bastante frío. Estamos en invierno y el frío aprieta hoy bastante. Ha salido un poco el sol, así que vamos a cambiar un poquito la posición. Esta cámara, bueno, es mi antigua 30D y, por desgracia, tiene el sensor algo manchado, cosa que no es ya solucionable porque está manchada por debajo de los filtros. Entonces la única solución es... Vale, se me escapo. Sí. Como veis, es primordial tener una óptica que sea rápida enfocando porque en muchos casos con una óptica lenta os vais a perder la acción, no vais a poder capturar la acción. Colocados en este sitio son mucho más difíciles. ¿Por qué? Pues los sujetos se mueven verticalmente, o sea, se mueven hacia delante hacia atrás y es mucho... Pero con una distancia mucho mayor en menos tiempo. Entonces el objetivo tiene que estar continuamente realizando la función de enfoque. En este tipo de fotografía, desde este ángulo, es imprescindible tener una óptica que sea de enfoque rápido. Lo que os comentaba, sobre todo desde este ángulo, necesito una óptica que sea muy rápida enfocando. Es que sea una óptica, por ejemplo, como esta Canon, aunque tal vez sería lo ideal que se fuese un poquito más rápida. Las ópticas, cuanto más grandes son, cuanto más lentes tienen, son un poquito más lentas porque tienen que mover lentes más pesadas y demás si tienen que recorrer una mayor distancia. Entonces veis en el mercado que hay objetivos con motores de enfoque rápidos, con motores ultrasonicos, suelen poner este tipo de nombres. En el caso de Canon es el... En el caso de Canon es el USM, en el caso de Sigma es el HSM y en el caso de TANOM es el PZD. Estos objetivos lo que nos van a permitir es eso, es hacer un enfoque mucho más rápido y nos van a permitir hacer una fotografía. En ocasiones en los que otros objetivos no nos han permitido hacer porque no estaría enfocando el sujeto. y enfocar la mano en este tipo de situaciones es inviable. Lo que os comentaba de la cámara es que, bueno, por el paso de los años y con el calor que genera el sensor a funcionar, y eso que esta cámara no graba vídeo, no es una cámara que haya sufrido exposiciones largas de trabajo de sensor, es que va creando como unas, digamos, de condensación, de residuo en el propio sensor por el calor, por el aire y demás, y se acaba manchando el sensor y es un problema realmente, porque ya podéis limpiar la cámara todo lo que queráis, que no vais a conseguir quitar esas manchas. Eso no me ha ocurrido en esta cámara, no me ha ocurrido en ninguna otra. Bueno, realmente en condiciones de no mucha luz no es un objetivo del que se pueda disfrutar. Como veis, bueno, lo ideal es seguir la acción por el visor, pero como os digo, en cuanto hay un pelotazo o algo así es muy complicado. No. 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 hay momentos en los que debéis descansar puesto que si tenemos el brazo continuamente cargado el brazo continuamente enfocando va a llegar un momento en el que nos cansemos mucho en el que de la posición nos tiembre el pulso y al temblar el pulso es más difícil conseguir imágenes que estén bien estabilizadas por ejemplo ahora es una buena ocasión para hacer una fotografía horizontal como os comentaba que apenas realizaremos que es simplemente una fotografía en la que está todo el grupo alrededor del balón podéis aprovechar también para hacernos la fotografía en la acción podéis aprovechar un jugador que está en el suelo alguien que está agachado alguien que está tomando un poco de aliento son momentos que la gente está muy ocupada y realmente podéis hacer fotografía en la que no es consciente de que lo estáis fotografiando porque no están pendientes de que les hagáis una foto sino que están pendientes pues de lo que están pues realmente es lo que os decía están pendientes de lo que realmente están pendientes porque yo creo que es necesidad de que la gente está en el suelo ¡Suscríbete! 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 ¿No tienes tan por que tener un...? no tienes que tener tampoco un especial especial cuidado con el encuadre con la distribución de imagen puesto que esto luego lo vamos a editar esto luego lo podéis recortar podéis hacer otro encuadre podéis hacer yo os digo sobre todo es captar la acción predomina que tengáis la imagen después ya la trabajaremos si tiene mucho ruido ya intentaremos corregir ese ruido ya lo principal es que tengáis la imagen y que no os perdáis realmente nada de la acción así que bueno yo voy a estar aquí un poquito más disparando algunas fotografías y luego iremos al ordenador y las editaremos en Lightroom así que si queréis ver la edición que haremos en Lightroom o una de estas fotografías quedaros aquí y no os vayáis todavía puesto que ahora a continuación viene la edición de las imágenes que hemos captado hoy bueno ya estamos aquí en el ordenador con las fotografías que hemos tomado esta tarde con el objetivo con el 55-150 desde mi punto de vista es un objetivo que por el precio que tiene está bastante bien es un objetivo bastante completo pero sobre todo por el precio la pequeña prega es que aunque en el vídeo sí que os he dejado un poco caer que tiene motor de enfoque rápido motor de enfoque ultrasonic no es así no tiene motor de enfoque rápido y de ahí que en el vídeo me habéis podido ver que a lo mejor necesitaba que fuese un poquito más rápido pero bueno no está mal ya os digo que por el precio que tiene es un objetivo al que creo que le hemos sacado bastante partido y las fotos que habéis visto en el vídeo y las fotos que vamos a ver ahora lo comprobaréis vale ya os recuerdo que es un objetivo que está en torno a los 200 y pocos euros vale y que podéis encontrar en algunos sitios incluso por debajo de los 200 euros es un objetivo que está bastante bien sobre todo para una cámara PSC que son las únicas que sirve pero como objetivo para completar el 18-55 vale y recordaros que siempre vais a tener un poquito más de calidad teniendo dos ópticas que teniendo una sola además de que os vais a gastar menos dinero pero entretener un 18-55 y un 55-250 como este a tener por ejemplo el TAMRO 18-200 sin estabilizar ni nada sin duda que os va a dar más calidad esto que la opción de o sea os va a dar más calidad tener dos objetivos que la opción del TAMRO pues bien vamos a ver las fotografías bueno ya he estado revisando algunas y recortando otras como ya habéis visto en el vídeo y bueno para que os hagáis una idea me voy a centrar en esta fotografía ¿por qué en esta fotografía? porque bueno ya con la que estáis viendo aquí en pantalla ya está retocada pero la voy a restaurar en un momento si la restauro vais a ver que está la fotografía bastante más apagada que está algo baja de exposición entonces como veis le hemos metido una exposición de más 1-45 que de ahí que bueno la hayamos aclarado de esta manera después hemos cogido un poquito el contraste ¿por qué el contraste? porque era un día muy apagado ¿vale? era un día que está muy nublado estaba empezando casi a llover y me hacía falta un poquito de un poquito de contraste hemos aplicado un pelín de enfoque para resaltar más un poquito a este jugador pero el problema que he visto ha venido cuando esta imagen que veis ¿vale? que es la imagen original veis a este chico de aquí atrás que lo tenemos demasiado a foco está un poquito desenfocado pero nos quita demasiada atención ¿veis como la zapatilla de él? incluso el azul ¿no? se distingue con el azul de la camiseta esto lo tenemos que solucionar ¿y cómo lo he solucionado? pues simplemente me he ido a pincel pincel de enfoque y hemos aplicado un desenfoque mirad como vais a ver el desenfoque lo hemos aplicado sobre una línea recta en el suelo no hemos aplicado un desenfoque en una línea diagonal o algo así ¿por qué lo hemos hecho así? porque así es como lo hace la cámara ¿vale? la cámara lo que va cogiendo son planos de distancia y los va cogiendo rectos no va cogiendo un plano con forma circular entonces si hubiésemos hecho otro tipo de forma no nos daría el aspecto de que es un desenfoque natural que es un desenfoque provocado por el objetivo entonces haciendo así lo que hemos conseguido es eso ¿vale? que parece un desenfoque hecho por el objetivo luego no he sido muy fit de la selección ¿vale? porque ha sido algo rápida como podéis ver me he metido un poquito en el brazo me he metido un poquito en las zapatillas también pero bueno si quitamos esto veis que el efecto que hemos conseguido es el que queríamos que era destacar más lo que es la silueta de este chico que está disparando ¿vale? que es una fotografía un poco liberivente y no está disparando con muchas ganas a casi todas las fotografías les he metido contraste por el día que era ya os he dicho que era un día que estaba algo encapotado ¿vale? que estaba empezando a llover y por eso casi todas tienen algo de contraste y un poquito de saturación pues con el fin de resaltar un poquito ese verde de la hierba y poco más en muchas fotografías hemos hecho un reencuadre como os he dicho en el vídeo prima más poder captar la imagen y después ya ajustarnos a lo que estamos buscando que volvernos loco y errar muchas veces porque si captamos vamos a ver por ejemplo creo que esta imagen esta imagen si hubiese perdido mucho tiempo en buscar el reencuadre hubiese obtenido esto una imagen desenfocada y muy cercana entonces despreocupando un poquito del encuadre lo que he conseguido es captar la imagen luego aquí ya la he acercado más la he recortado un poquito en este caso no he tenido que recortar mucho ¿vale? pero en otros casos voy a buscar una imagen que era más llamativa esta por ejemplo mirad esta fotografía como veis la imagen original vamos a quitar el recorte la imagen original es esta es una fotografía como os he comentado a vertical pero en este caso como teníamos al portero teníamos las líneas de la portería y demás he creído que hacer un encuadre horizontal era más correcto y por eso he hecho el encuadre este que veis a la parte como veis también hemos vuelto a tocar el contraste saturación esto lo hemos tocado en todas ¿vale? pero el encuadre como veis en este caso justifica que sea un encuadre horizontal porque tenemos lo que es la mirada del portero y en el encuadre anterior disculpad que se me ha ido vale y en el encuadre anterior vamos a restaurar en este encuadre teníamos demasiado suelo y parte del cielo que no nos daba mucha información aparte que como veis está la fotografía un poco torcida lo que os digo en muchas fotocríticas que parece que se va a caer hacia un lado pues eso como veis en el encuadre lo hemos corregido hemos dejado la fotografía completamente plana y esto lo hemos hecho con algunas otras ¿vale? ha habido con varias fotografías que hemos hecho esto mismo bueno esta en concreto es muy ligero pero esto es normal ya os digo hay que centrarse más que nada en conseguir la fotografía y después ya nos preocuparemos por el encuadre después ya una vez que la tengamos ya enderezaremos el suelo ya enderezaremos todas estas cosas ¿vale? pues esto ha sido todo sobre la tarde en el campo de fútbol espero que os haya gustado el vídeo espero que lo hayáis disfrutado que no se os haya hecho muy pesado bueno mi opinión sobre el objetivo ya os lo he dicho ¿vale? que es un objetivo que está bastante bien por el precio que tiene y eso ha sido todo soy David López para digitalrefolio.com hasta la vista